¿Eres tú el del vídeo? Típico que recibas un mensaje de un amigo en Facebook, el que te pregunta ¿Eres tú el del vídeo? y quieres ver de qué se trata. Abres el mensaje y aparece un link, haces clic y se abre un sitio parecido a la página de Facebook, en la que debes ingresar tu nombre, usuario y contraseña. Sin embargo, será mejor que la curiosidad no te gane porque se trata de un fraude en Facebook y puede comprometer tu información personal. Cuando un usuario ingresa sus datos en el sitio que se abre, los ciberdelincuentes aprovechan y roban la información. Lo más peligroso es que el mensaje te llegará de uno de tus contactos. Esto no significa que ellos quieran robar tu información, sino que su celular o computadora, tablet o el dispositivo que utilizan tiene un virus malware que envía el mensaje de forma masiva, o bien que ya fueron víctima de los hackers. Además de ¿Eres tú el del vídeo? Las autoridades han identificado otras frases con la misma intención, apoderarse de tus datos. Esos otros mensajes son ¿Por qué te etiquetaron en este vídeo? Creo que apareces en este vídeo. ¿Ya te viste en este vídeo? ¡Oye! ¿Ese vídeo es tuyo? Ahora bien, ¿Cómo protegerte de este fraude? A través de redes sociales, autoridades de la Ciudad de México advertieron sobre este fraude. También dieron cuatro recomendaciones para que tu cuenta y tus datos personales estén mejor protegidos. Estos son, no abras el enlace y elimínalo de inmediato. Cambia la contraseña de tu cuenta. Reporta a Facebook que recibiste el mensaje, ¿Eres tú el del vídeo? A través del centro de asistencia. Comprueba que tu computadora, celular o tablet no fueron dañados o infectados. Esto lo podrás hacer con un programa anti-malware. ¿Cómo roban tus datos? Los mensajes como el de ¿Eres tú el del vídeo? son conocidos como phishing. Este tipo de fraudes consiste en obtener tus datos para chantajearte, o bien, cometer un fraude en caso de que puedan obtener tu información bancaria. Por esa razón, debes tener cuidado y no abrir enlaces o revelar tu nombre de usuario y contraseña, aunque el mensaje provenga de un amigo. Si ya fuiste víctima de este tipo de fraudes, espero que las consecuencias no hayan sido graves. Y si no has sido víctima de este fraude, mantente alerta. Te invito a que des like a este vídeo y te suscribas a mi canal de YouTube. Por el momento me despido, soy GameTrips. Hasta la próxima.